Después de que se anunciara a través de redes sociales que Christian Nodal había terminado su relación y compromiso con Belinda, una de las grandes dudas que surgió fue ¿Si acaso algún día vería a la luz la canción que ambos grabaron juntos? A través de redes sociales muchas personas le han estado cuestionando a Christian Si acaso esa canción algún día vería a la luz del día Pero ahora el cantante de Regional Mexicano rompió el silencio y anunció que la canción titulada Por el resto de tu vida, si se estrenará, pero no con la voz de Belinda Christian Nodal estuvo platicando con muchas personas a través de la plataforma de Twitch Cuando de repente reveló que esa canción será lanzada con la voz de Tini Stwessel Es importante recordar que esta canción iba a salir el 14 de febrero para festejar a lo grande el Día de los Enamorados Sin embargo el día 13 Christian anunció que él y Belinda habían terminado A finales del 2020 a través de plataformas digitales la pareja había anunciado que ya estaban preparando este tema musical Parte de la letra decía lo siguiente ¿Ahora qué hacemos si esto va en serio? El amor solamente pasa una vez en la vida Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no saben mentir Para agosto del 2021 Belinda confirmó que esta canción muy pronto saldría a la luz junto a su entonces novio A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría La también actriz dijo lo siguiente Voy a sacar una canción con Christian Estamos muy felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias Es importante recalcar que este tema musical ya está grabado con Christian y Belinda Pero quedará archivado para siempre Ahora Christian la va a regrabar con Tini Stoessel Sin embargo esta no es la única canción que cantaron juntos Christian y Belinda Recordemos que ambos cantaron el tema musical Si nos dejan Para la telenovela homónima protagonizada por Mayrin Villanueva, Alexis Ayala y Marcos Ornelas Cuando le preguntaron a Christian si la canción vería algún día la luz del día Y que él respondiera que sí pero con Tini La manera de actuar del cantante no fue muy bien recibida por algunos de sus fans Por lo que Christian Odal tuvo que cerciorarse de dejar su postura muy clara Sobre esto Christian también agregó Les voy a decir una cosa de las canciones Es música al final y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas Entonces no entiendo, o sea entiendo su punto pero me vale, lo siento mucho Hasta este momento aún se desconoce gran parte de la letra de esta canción Pero por lo que ya nos habían cantado Christian y Belinda Además de por supuesto el título del tema Sabemos que habla de una bella canción de amor Una pareja que está enamorada Y saben que el amor solamente pasa una vez en la vida Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye Bye